Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y ¿qué tal se ve Max? ¿qué tal se ve HBO Max en un Amazon Fire TV? El nombre oficial Fire TV Stick 4K Max Los otros días te explicábamos cómo solucionar si tenías inconvenientes con Max o HBO Max en tu Fire TV 4K ¿Querés saber qué tal se ve? ¿Qué tal funciona en esta parte del mundo en un Fire TV 4K Max? Acompáñame Perfecto En base a este video es una continuación de cómo solucionar el problema de Max o HBO Max dependiendo de dónde estés Si estás en Estados Unidos seguramente ya podrás tener la aplicación sin tener que instalarlo desde fuentes APK Si estás en otra parte del mundo seguramente deberías solucionar el problema y para eso nosotros en el canal tenemos varios tutoriales explicando algunas de las soluciones para Max, HBO Max Cuando nosotros ingresamos a Max o HBO Max desde nuestro Fire TV Stick 4K Max ya podemos iniciar sesión Y bien iniciamos sesión con nuestras credenciales ya estamos disfrutando de todo el catálogo y del servicio de HBO Max o Max dependiendo de tu zona Ahora bien consigue perfecto todo lo que promete Max o HBO Max que sería 4K Dolby Vision si tu TV es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos para eso hay que configurar algo en el Fire TV simplemente para poder tener Max en 4K Dolby Vision deberás ingresar a la configuración del Fire TV vamos al Home vamos a configuración vamos a ir a pantalla y sonido una vez que ingresamos a pantalla y sonido vamos a pantalla vas a dejar resolución de video automático hasta 4K Ultra HD vas a dejar igualar velocidad de fotogramas vamos a ver si funciona o no vamos a dejar profundidad del color en 10 o hasta 12 bits dependiendo de tu panel el formato del color déjalo en automático no te compliques en este caso bajo esta combinación de dispositivos calibrar pantalla dejamos sin escala configuración de rango dinámico auto regulable esto quiere decir que si tu TV soporta solo HDR va a tomar HDR si soporta Dolby Vision va a tomar Dolby Vision si soporta HDR 10 Plus que en este caso no tiene Max ni HBO Max también te lo soportaría esto ya queda configurado a nivel sistema no solamente para esta aplicación y el método o el modo juego baja latencia automática lo podes dejar activado aunque aquí no tiene nada que ver además de esto en la parte de audio vamos a dejar sonidos de navegación eso dependerá si querés que cuando te desplazas por los menús del Fire TV Stick 4K Max se pueda escuchar ese sonido que estás escuchando de fondo y si no te molesta si te molesta lo podrás desactivar sonido envolvente el mejor disponible esto es lo que te recomendamos para que cuáles son PCM Dolby Digital Plus y Dolby Digital el mejor sería Dolby Digital Plus vamos a ver si aquí estamos consiguiendo Atmos y si deberíamos conseguir Atmos el nivelador de volumen nosotros recomendamos que quede desactivado esto es para poder normalizar todos los decibelios y eso la verdad que a nosotros no nos gusta porque cada sonido cada cosa en el mundo sonoro tiene una determinada cantidad de decibelios por lo tanto una explosión debe sonar más fuerte que una silla chirrial siempre les digo este ejemplo para que ustedes tengan como referencia que este ajuste del audio avanzado del nivelador de volumen es simplemente para por ahí desvirtuar la experiencia sonora pero solo sirve para cuando tenés alguien al lado del cual no querés despertar está durmiendo estás mirando una película que no haya estruendo ni subidas ni bajada de volumen bueno ahí lo podés usar pero siempre te decimos que para eso hay algo específico que se llama auriculares inalámbricos bien vamos para atrás ya está configurado el Fire TV ahora vamos a tocar un poquito en las opciones del TV porque el Fire TV está trabajando en este momento en conjunto con un TV y el TV también tiene que estar configurado para eso vamos a la configuración estamos en un P735 del cual cada día estamos más conformes y más satisfecho vamos a la parte de imagen en la parte de imagen te dejo mis ajustes para poder disfrutar de HBO Max vamos a dejar brillo en 80 color 50 en avanzados vamos a dejar contraste en 90 nivel de negros 45 el brillo lo vamos a dejar en 80 contraste dinámico alto en negrecer desactivado modo eco importante desactivado y micro dimming en alto en la parte de color deja todo en 50 y deja activado el color dinámico para poder tener una mejor experiencia en temperatura del color tirando siempre a cálida ahí está te estoy dejando los mejores ajustes definición déjalo en 30 va a funcionar perfecto para contenido 4K en el caso que veas contenido en Full HD podés bajarlo hasta 10 e inclusive podés dejarlo en 0 en experto simplemente modo RGB desactivado no tocamos balance de blanco y dejamos automático el espacio del color ahora bien qué pasa con el sonido para eso vamos a ingresar a la configuración del TV vamos a ir a esta parte de configuración y vamos a ir a la parte de pantalla y sonido vamos a ir a sonido vamos a dejarlo en altavoces internos del TV eso es lo que estamos buscando en este video no estamos sacando audio en un receptor ni en un cinto amplificador ni en una barra de sonido ni en ningún equipo de audio dedicado procesamiento de audio dejalo en automático aunque como esta plataforma es compatible con Atmos no estaría mal también dejarlo Dolby Atmos en avanzados como ves vamos a tocar simplemente tipo SPDIF no hace falta aquí que esté habilitado porque nosotros no vamos a sacar el audio a la barra de sonido por lo tanto lo podés desactivar DTS DRC no va a gestionar HBO Max ese tipo de sonido por lo tanto ya está todo todo configurado para poder disfrutar de HBO Max y ahora vamos a las pruebas vamos a ver que tal funciona HBO Max o Max aquí en un Fire TV Stick 4K Max aquí tenemos por ejemplo Black Adam vamos a ingresar a la ficha y vamos a ver que tenemos como ves dice que es compatible con 4K Ultra HD esa es la resolución Dolby Vision es el rango dinámico de la imagen que va a gestionarse y Dolby Atmos vamos a ver si todo eso funciona damos ok y ahí vamos a ver como ves ahí tenemos Dolby Vision Dolby Atmos desde un Fire TV 4K Max perfectamente está consiguiendo con este método que te explicáramos un Fire TV 4K está teniendo la mejor experiencia en HBO Max o Max dependiendo de la zona porque aquí hay que nombrarlo de las dos maneras hasta que no esté completamente unificado a nivel global el nombre de la plataforma gente esperamos que este video les sirva a modo de referencia a modo de dato que todo está funcionando perfecto en Fire TV Stick 4K Max HBO Max o Max gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!